¿Qué tal? Buen día. Exactamente, en el tramo aproximadamente de unos 300 metros, en tres cuadras, antes de llegar a la avenida 28 de Julio, se registran pintadas en algunas propiedades particulares. Por ejemplo, en Laboratorios Cabuche, una pequeña inscripción en una pared. Luego, en la misma cuadra, una familia que tiene una imagen de una virgen, han hecho unas pintadas. Y estamos ahora en la esquina de la calle Tucumán y Maipú, con Guillermo Zaffaroni, quien es el propietario de la pizzería y domitaría que está en esta esquina, que ha sido hasta ahora la que vemos más dañada por estas pintadas. Guillermo, ¿cómo estás? Contanos qué es lo que sabes. ¿Cuándo habría sido este hecho? Bueno, según parece, hemos venido ahora a la mañana y encontramos todo así, todo rayado. Se han desquitado, parece, toda la noche, porque es bastante lo que han rayado. La pared, que acá es una pared, como podés ver, grande, se han desquitado con todo, con el aerosolaje. Me han rayado los vidrios, las puertas, todo. Y bueno, ahora lo que es pintura, tengo que sacar el cártel de las letras, todo, porque eso no se salva nada. La inscripción directamente es contra Dios y tu negocio justamente lleva el nombre Nazaret. Precisamente, precisamente. Y adentro tenemos una imagen también de la Virgen, así como tienen los vecinos acá. Así que si les han entrado a comprar o la han pasado y la han visto, seguro se han desquitado por eso. Pero ahora ya no sé qué vamos a hacer con esto. Nosotros hace muy poquito que hemos abierto, o sea, apenas tres meses y medio que estamos trabajando. Bien. La pared, contamos, Cristian, es una pared blanca donde hay una inscripción contra Dios, pintadas en las aberturas de vidrio y también en el nombre del local que, como te decíamos, es Nazaret. Hay otro vecino, gracias, Guillermo. Hay otro vecino que también ha sido víctima esta noche. ¿Cómo le va? ¿Su nombre completo? Mi nombre es Juan Luis Quintero. Sí, yo justamente le llamé a la radio informándole de esto porque en mi casa tengo una imagen, una virgencita que está en la calle, en la noche está iluminada y también en el vidrio le han tirado la misma pintura negra. Y también he visto en la casa del doctor, ¿vive en la esquina? Cabuchi. Cabuchi. Y atrás de la escuela también han puesto unas inscripciones en el colegio que está en el Sarmiento. Cabuchi. Y bueno, se ve que es alguien que está contra Dios. No, otra cosa no le podemos decir. Sí, te escucha acá el señor. Bien, bien.